¿Qué es el equipo de la universidad? Ese equipo de la universidad llegué realmente por casualidad, ¿no? Y yo vivía en la casa del arquitecto Jaime Poli, era el rector de la universidad, primo hermano de mi papá, y me dijo un día que si quería jugar en LDU, que es un equipo de la universidad que estaba participando en segunda categoría, y le dije que bueno, pero yo lo hice realmente solamente con el ánimo de poder divertirme un poco, pero para nada pensé que era el inicio de mi carrera como futbolista profesional. Yo estaba acá en Bahía un fin de semana como cualquiera de los que hacía, después de estar estudiando algún tiempito en Guayaquil, y justo ese fin de semana era el partido de Melec, como era de despedida porque había hecho su pretemporada acá en la ciudad de Bahía, entonces jugué, me pidieron que jugara, yo estaba bien preparado físicamente, y me destaque en ese partido, y el entrenador que era Eduardo Alñato García, me pidió que participe en el equipo de Melec de primera división. Jugué el domingo y el día martes y estaba entrenando con todas las figuras que tenía Melec, pero también fue por otra casualidad. El entrenador de Melec en ese año, después de haber jugado en 1980 en Melec, yo fui en 1981 a hacer la pretemporada con Melec, a prepararnos, y los juveniles en esa época estábamos al mando de Miguel Ugualdo y Don Mirielo, y él, por circunstancias que no conozco, salió de Melec y fue a Filambanco, había tenido un contrato con Filambanco, y él me dijo, Marcelo, te propongo algo. Me pregunté, ¿y cuánto ganas acá, Marcelo? Yo le digo, yo gano 18.000 sucres en esa época. Él me dice, acá en Filambanco te vamos a pagar tres veces más de lo que estás ganando. Llegamos de tercera, pasamos a segunda división, de segunda división pasamos a primera división, y mi carrera dentro del equipo de Filambanco duró ocho años, donde logré llegar a la selección también, donde llegué a participar por Copa Libertadores, y donde logré realmente hacerme un nombre ya dentro del fútbol ecuatoriano. Barcelona representa un sentimiento muy grande dentro de mi corazón, ¿no? Con Barcelona logramos llegar a la final de la Copa Libertadores en el 90, con Barcelona logré también dos campeonatos nacionales, dos vicecampeonatos nacionales, en fin, creo que fue una linda época que para mí, que fue el arranque del nuevo fútbol en el Ecuador, ¿no? Fue el momento en que los jugadores ecuatorianos dijimos en ese momento, sí podemos llegar a hacer cosas importantes, sí podemos lograr objetivos, sí podemos lograr triunfo, y llegar a la final de la Copa Libertadores hizo que el fútbol ecuatoriano, sus jugadores, se profesionalicen mucho más, y lograr cada año participar, pero ya con un sueño, y lograr algo más de lo que logró Barcelona, y es así como Liga nos dio la oportunidad, Liga de Quito nos dio la oportunidad de tener a un equipo como campeón de la Copa Libertadores. Sí. La final de la Copa Libertadores en el 90 fue algo grandioso, no solo para nosotros los que formamos parte del equipo, sino para el fútbol ecuatoriano y para la gente que le encanta el fútbol, ¿no? Yo en esa Copa Libertadores me lesioné a la mitad de la Copa Libertadores contra un equipo boliviano, me dañé los ligamentos cruzados, el ligamento interno, los meniscos, me dañé la rótula, fue muy grave esa lesión, pero sin embargo participé junto a mis compañeros de todos los viajes y los acompañé en todas las presentaciones que hicieron aquí y fuera del país. Y realmente fue un logro sumamente importante, donde nosotros los jugadores nos sentimos realmente orgullosos de haber pertenecido a ese equipo y a esa época. Fueron partidos sumamente difíciles, donde a lo menos cuando salíamos a jugar, como que no nos daban muchas posibilidades, pero en base al trabajo en equipo, logramos eso y realmente yo me siento súper orgulloso de haber pertenecido a Barcelona en esa época. Yo creo que tuvimos la suerte también de formar un buen equipo, ¿no? Tanto Troviani como Saralegui eran un poco mayores que nosotros, pero sin embargo son grandes profesionales que nos dieron con su ejemplo, con su trabajo en el día a día, una forma de imitar y de hacer las cosas, porque así es como se debe actuar profesionalmente, ¿no? Y no solo ellos, un grupo de jugadores que se ponían la camiseta y luchábamos en el día a día para lograr los éxitos, ¿no? Tuvimos la suerte de tener también a Brindisi como entrenador, que es una persona que se comunicaba mucho con nosotros, que conversábamos, que no solo él planificaba el partido, sino que nos reuníamos y entre todos planificábamos el partido. Lógicamente, él tomaba la decisión final, pero nos escuchaba y a veces opiniones de él la hacíamos cambiar entre todos para beneficio del equipo. Ya en Filambanco es donde me fortalecí y también di mucho de qué hablar en el ámbito nacional. Creo que ahí tuve momentos importantes, pero el más importante creo que fue con Barcelona por los logros que tuvimos a nivel nacional e internacional. Pues yo creo que me retiré bastante joven, yo a los 33 años dejé de jugar fútbol porque tenía otras actividades, pero mi retiro fue súper sencillo, sin bombos ni platillos, pero muy contento por todo lo que desarrollé en mi actividad deportiva. 2004, 2006, no sé si fue la época en que participé aquí cuando era el propietario del equipo de ascenso de acá en la ciudad de Bahía de Caraques. Eso fue más que todo por acompañar a mi hijo y tener la oportunidad de participar en el mismo equipo porque no están dadas las oportunidades para que esos chicos lleguen, no están fortalecidas, ¿no es verdad? ¿Y cuáles son esas oportunidades? Tener buenos campos deportivos, tener buenos profesores, tener buena implementación, tener industria ambiental, tener constantemente torneos, darle la facilidad para la formación de ellos, que se capaciten no solo como deportistas, sino como personas. Entonces, las entidades que han tenido a cargo esto no han funcionado, pero debe llegar un momento de cambiar las cosas y este creo que es el momento para arrancar nuevamente, ¿no? Hay que poner de parte de todos un poquito más para que las cosas sean así. Sueño con que haya más jugadores, con posibilidades de jugar en fútbol profesional, creo que es el momento de hacer eso. Bueno, yo desde hace muchos años me he dedicado a la parte privada, soy ingeniero civil, en estos actuales momentos soy concejal del Cantón Sucre, cuya cabecera cantonal es Bahía de Caracas, estoy trabajando en eso. Paso mucho tiempo tratando de servir y ayudar a la gente que más... Un saludo inmenso para la gente que hace la página 8-11, el deseo del mayor de los éxitos, que sigan haciendo conocer la vida, la trayectoria de los futbolistas actuales y los ex futbolistas, porque la historia es lo que nos hace realmente y nos enseña a lograr cosas para lo posterior, ¿no? La gente de fútbol, entre todos somos muy unidos, queremos saber qué hace tal o cual persona, aparte de lo que es fútbol, y es una bonita oportunidad para enseñarles al aficionado qué es lo que hace tal o cual jugador o exjugador, aparte del fútbol.